A pocos meses de abrir sus puertas, Tortuga Jirafa se ha consolidado como un foro para expresiones cinematográficas alternativas, programas de arte y animaciones de todo el mundo. También fue concebido como un espacio para albergar múltiples manifestaciones artísticas como pintura, escultura, performance, intervención, música, entre otras. Este es un espacio que estamos creando para poder ofrecer esa exhibición que no te dan los monopolios, una exhibición en pantalla para cortometrajes, largometrajes y también para todas las artes visuales. Situado en una de las zonas marginales del centro de Morelia, este peculiar centro cultural se ha convertido en un elemento que revitalizó la dinámica social en el primer cuadro de la ciudad, acercando a los jóvenes, su público principal, a un lugar considerado deprimido y peligroso, a pesar de su cercanía con los principales atractivos turísticos de la capital michoacana como los portales y la catedral. Pues la idea es como que toda la gente que no tiene como un espacio para exponer las cosas que hace, pues tiene aquí todo el espacio, ¿no? Desde los cuartos para estar tomando, pues las paredes están como libres, la galería también, la entrada también se puede intervenir, o sea, tanto como pintura, instalación, lo que quiera, ¿no? Realmente es como el espacio está abierto para todos. La idea de hacer una sala de cine viene de que nos damos cuenta de que existe esa limitante de exhibición, ¿no? Bueno, yo hago cortometrajes y me dedico al cine, entonces uno hace su cortometraje y se da cuenta que no tiene dónde mostrarlo, ¿no? Al final, bueno, ahorita sí está la plataforma de internet, pero no es lo mismo, ¿no? Ver un proyecto en pantalla grande, en un espacio donde se baja la luz y hay un público que está dispuesto a ver lo que le propongas en la pantalla, ¿no? Es una experiencia completamente diferente. No obstante, también ha generado un fenómeno interesante al enriquecer la oferta cultural de Morelia, ganando cada vez más adeptos a sus actividades y convirtiéndose en un referente en el mercado cultural independiente. ¡Gracias!